Como parte de sus actividades de campaña, Lorena Cuellar Cisneros, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala al gobierno del estado, recorrió el municipio de Apisaco para llevar sus propuestas en busca del voto ciudadano. En sus redes sociales publicó varias fotografías de su visita y resaltó que Apisaco es un punto estratégico para la economía del estado. Por eso es importante darnos el tiempo de escuchar a sus habitantes. Gracias por toda su atención y por compartir conmigo sus ideas e inquietudes. Vamos Apisaco, llegó la hora de la transformación. Fue el mensaje que compartió en su cuenta de Facebook La Banderada de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.